En Villa Gesell, el día 8 de marzo, la Asamblea de Artistas de Villa Gesell, un colectivo que sostuvo las luchas contra el DNU y la ley ómnibus, lo sigue haciendo desde el principio de enero que están en la pelea, solicitaron espacio, realizaron intervenciones artísticas en la temporada de verano, volanteadas en la playa, performance en la Avenida 3, para los que conocen Villa Gesell, y en el polo cultural sur del municipio. Todo esto, datos nos los mandó Jimena Zinca, colaboradora del programa, cuando hace unos años estábamos aquí, ella estaba viviendo en Buenos Aires, y cada dos por tres nos manda algún poema que nosotros lo enganchamos con crónicas poéticas de todos los martes de José Muñoz. Hicieron una celebración muy linda en Villa Gesell, nos mandó un video, y quiero que escuchen ese video para que vean que lo que fue grandioso en la Plaza del Congreso, el 8 de marzo, también se replicó en distintos lugares del país, y en un lugar turístico como Villa Gesell, que uno diría, bueno, pero ahí van los chetos y qué sé yo, no, hay mucha gente, y no van solo los chetos, van muchos, desde hace muchos años, en uno de los lugares donde los hippies, más que los chetos, supieron introducirnos en esa cultura que ya se quedó con nosotros, y el festival de cine de Villa Gesell, el Unzipar, bueno, tantas cosas lindas que tiene Villa Gesell, bueno, ahí también se pelea. Vamos a escuchar el audio que nos mandó Jimena Zinca, la voz que van a escuchar es la de Jimena. La Asamblea de Artistas de Villa Gesell se conformó al calor y al amor de la lucha de la defensa del arte y la cultura, en rechazo al DNU del señor Milley, y en rechazo a la ley Omnius, ley que hemos derrotado en la calle, y que pretendió quitar lo poco que se ha conquistado para el sector a partir de muchos años de lucha y de muchos años de lucha feminista. Desde nuestros inicios, sostenemos acciones artísticas cada sábado en esta plaza difundiendo nuestros reclamos. Hemos participado activamente del paro nacional del 24 de enero y hemos puesto en pie festivales que nuclearon a más de 40 artistas. Esto en el marco del cacerolazo cultural nacional del 10 de enero y el 14 de febrero en el Polo Cultural Sur. Todas acciones acá en Villa Gesell en este último tiempo y contra este gobierno de hambre. Todas acciones que defendieron la independencia política de nuestra Asamblea. Las, los, les trabajadores del arte y la cultura venimos dando fuertes batallas contra la precarización laboral que desde tiempos inmemoriales caracteriza al sector. Venimos batallando contra el intento del apagón cultural. Nos pronunciamos contra el vaciamiento y el ajuste, contra el ataque al salario. Nos pronunciamos en defensa de la S, educación sexual integral. Y repudiamos fervientemente el intento de derogación de nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. La ley del aborto seguro, legal y gratuito. En las calles lo ganamos, compañeros, compañeras, y en la calle lo vamos a defender. Ni los cuerpos ni los mares son territorio de conquista. Fuera petroleras también de nuestros mares. En defensa de la libertad lingüística, del lenguaje inclusivo, de cómo queremos llamarnos y autopercibirnos. Y de los pueblos originarios, compañeras y compañeres de los pueblos originarios, su derecho al agua. Nuestro pueblo en la calle con las madres y las abuelas han derrotado dictaduras. Han volteado una ley recientemente del 2x1 para los genocidas. Nuestra marea ha conquistado el aborto seguro, legal y gratuito. Así que es posible tirar, voltear el plan Motosierra de mi ley y su política de licuación de salarios y de licuación de nuestros derechos a la vida, de nuestros derechos a la identidad, de nuestros derechos a autopercibirnos como queremos y de llamarnos también como queremos. Necesitamos el pueblo entero en las calles. Planteamos a la CGT y a la CTA que garanticen la continuidad del plan entero de lucha que desde abajo venimos construyendo y sosteniendo aún en el verano, aún en temporada, aún de vacaciones. Fuimos marea, vamos a hacer tsunami, no lo duden, compañeras, compañeres. La libertad, la libertad es nuestra. ¡Viva nuestro movimiento de mujeres y disidencias! ¡Fuerza!